¿Quién es el responsable? El que está sentado en montacarga, bueno, entonces no tiene que hacer todo lo que le diga el cliente, no, él tiene que analizar, inspeccionar, no, la otra prueba que le damos es, le damos la indicación, no, una indicación insegura, entonces ahí vemos donde el operador, vemos que él tiene que ser responsable del montacarga, él es el responsable que está sentado en montacarga, no se trata de decirle, oye, hazme, o transita por este lado, no, oye, o mueve esa carga de esta forma, no, entonces ahí vemos la reacción del operador, no, cuando nosotros le damos una indicación insegura, él tiene que decir, él tiene que hacerlo a la manera más correcta, pues, no, más segura, entonces no se trata de, más segura, no se trata de aceptar o de decir, ya, lo voy a hacerlo, no, a lo que el cliente te diga, bueno, entonces él tiene que ver la manera más segura de hacerlo, no. Porque el cliente puede decir, hazlo así, pero si le vas a hacer caso, se cae la carga, o daña la montacarga, ¿quién es el responsable? El que está sentado en montacarga, bueno, entonces no tiene que hacer todo lo que le diga el cliente, no, él tiene que analizar, no, inspeccionar, no.